Hola Familia Rivera, bienvenidos a un video más de Familia Rivera Vlogs ¿Qué vamos a hacer hoy niños? ¿Cuál es el tema? Vamos a pasar a la tarde cumpleaños Porque es su cumpleaños y la tenemos 22 años Y tenemos una ficción para escoger Bienvenidos a un nuevo video de Familia Rivera Vlogs Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, balunia! ¡Siéntate para acá! ¡Hola, mocha! ¡Hola, Tiago! ¿Te quedo en la casa? ¡Lia, mocha! ¡Hola! ¿Quién vino a festejar el cumpleaños de Liz? ¡Hola! ¡Hola! ¡Besito, besito! ¡Besito, besito! ¡Mua! ¡Mua! ¡Nomás que tú tenías hambre! ¡Mua! ¡Mua! Y la festeja la muestra! Parece que apenas se puede empezar a mirar A ver Liz ¡Mua! 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 ¿Tú quieres hacer un maniquí challenge? ¡No! ¡Sí, sí! ¡Lo hagas! ¡Lo hagas! ¡Suscríbete! ¡Si está riendo! ¡Se está riendo! ¡Está riendo! ¡Si está riendo! ¡Si está riendo! ¡Si está riendo! ¡He moved! ¡Una, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Chao, chao, chao! ¡Ey, el deseo! ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Se durmieron! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Muérdale, muérdale! ¡Muérdale, muérdale! ¡Una, dos, tres! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh! ¡Stop, stop! ¡Stop, stop, stop! ¡Everybody, stop! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dale, beso, antes! ¡Bes, stop! ¡Oh! ¡He'll feel that down! ¡Hey! ¡He's got it! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hered! ¡Oh, ho, ho! ¡H�를 Wee! ¡H ip! ¡Bes up! ¡Bes up! ¡Oh my God! Oh, my God. ¡Eso es tan rico! Haz el pastel a un lado para que... ¡Oh, mi cake! Límpiale ahí. ¿Es la de periódico? Sí, no nos alcanzó para otro más. Ok, déjalo a mí. A ver, enséñalo. ¿Te gusta? No sé cómo usarlo. ¡Sé, no te gusta! ¡Oh, la caja! ¡A ver! ¡Ahhh! ¡Sé, no te gusta! ¡No, no te gusta! ¡No, no te gusta! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡Fue a las pantas! Hello,isms! ¡Fue a las pantas! ¡Fue a las pantas! Ahora baila ¡Ay, gordos! ¡Ya se cansaron! Son de gana ¡Ah ha 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 ha! –FIVE!